Claudia Marcela Rosso, experta de la Universidad del Rosario, recomienda hacer las tareas en casa antes de que el niño comience a ver televisión o a jugar, ya que ese debe ser el premio por terminar sus deberes. Proporcione un espacio adecuado, libre de distracciones, con todos los útiles necesarios, listos y un escritorio adaptado a su estatura. Comience con las asignaturas que le cuestan más trabajo al niño y deje para el final las que él más disfruta a fin de que se sienta recompensado. Fije un tiempo de ejecución para cada tarea según su grado de dificultad, dejando intervalos de descanso entre una tarea y otra. Dele más autonomía al niño en las tareas que él pueda hacer y ayúdele solo en las que tenga dificultad. Evite borrarle con tanta frecuencia, valore cada logro del niño y anímelo a mejorar la próxima vez. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.